Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender Cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también Me a la biblioteca, qué bien, o a la librería, también Elige el que más te guste, ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también ¡Suscríbete al canal!